Para tus ojos negros, adorables y altivos, Tengo un éxtasis hondo, de infinita pasión, Para tus labios frescos, encarnados y esquivos, Tengo el secreto grave, de una blanca ilusión, Tengo el secreto grave, de una blanca ilusión. Para tus sienes blancas, impecables, divinas, Tengo gamas de ensueños, y mi verso mejor, Para tus manos suaves, diminutas y finas, Tengo cálidos besos, de ternura y amor. Para tus pies de razón, delicados y leves, Tengo alfombras de aurora, que te guió mi obsesión, Para tus frases dulces, inefables y breves, Tengo un precioso cofre, dentro del corazón. Tengo un precioso cofre, dentro del corazón. Tengo un precioso cofre, dentro del corazón. Pero cuando la duda, o la pena, te hiera, O tal vez la nostalgia, de una nueva ilusión, Seré el sepulturero, de mi propia quimera, Cubriré yo la losa, de mi resignación. ¡Gracias!